Buenos días a todos y bienvenidos a la última clase del máster, que es la presentación de vuestros proyectos fin de máster. Bueno, yo sin más simplemente quiero daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Bueno, comentaros simplemente que estéis tranquilos, que no os pongáis nerviosos, estamos en un grupo en entorno amigable, compañeros, profesores y simplemente recordaros que seáis rigurosos con el tiempo, recuerdo que tenéis 20 minutos para la exposición de vuestro proyecto y luego pasaremos al tribunal a que hagan comentarios y preguntas, 10 minutitos. Y bueno, sin más, paso la palabra al primer grupo, cuando queráis. Hola, buenos días a todos. Lo primero es decir que muchas gracias por asistir a nuestra presentación de final de máster, de parte de mi grupo y de mí, pues lo voy a decir muchas gracias. Este proyecto de final de máster va a tratar sobre una estación regeneradora de aguas y residuos industriales y ha sido elaborado por mi compañero Carlos Vázquez, mi tarea de la Torre y Victoria Vázquez y por mí. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a proceder a empezar con el proyecto. Bueno, primero decir que nuestro objetivo, este proyecto es un objetivo claro y es conseguir una adecuada gestión de las aguas que utiliza la industria del cromado mediante una estación depuradora de aguas residuales, de la cual vamos a tener la opción de regenerar agua. Y nuestro objetivo también es vertir por debajo de los límites establecidos por la ley. Bueno, antes de empezar con la planta, decir un poco en qué consiste la industria del cromado, cuya función principal es evitar corrosiones y hacer un acabado de piezas mejor. Para empezar, tenemos el pulido y el desengrasado. Estos dos procesos son como un retratamiento, ya que el cromo no se adhiere muy bien a superficies y se hace tanto el pulido como el desengrasado para que se quede la superficie lisa y evitar impurezas. Luego, los dos procesos siguientes son el gabarrizado y el baño de cromo electroquímico. En nuestro caso, el gabarrizado de cobre y níquel, nuestra industria del cromo no lo va a tener en cuenta, ya que sirve para hacer un acabado en espejo y el problema que tiene este acabado en espejo es que no permite luego adherir otra capa de pintura, por lo que nuestra empresa trabaja con primero dar un cromo y luego dar una capa de pintura, por lo tanto, al galvanizado, al no permitir esa capa de pintura, ese proceso no lo saltamos. Entonces, vamos directamente del pulido, desengrasado y el baño de cromo. Luego, en cuanto a la localización, se ha decidido finalmente ubicarla en un pequeño pueblo de Segovia, denominado Pradena, ya que por dos razones más que nada. Una, que la orografía es la adecuada, ya que tiene un 16% de pendiente y toda nuestra planta va por gravedad. Y la otra, que hay pequeñas industrias en el pueblo dedicadas a que trabajan con materiales de cromo, pero no los hacen ellos, es decir, los compran de otros lados. Entonces, la idea sería que en un futuro pudieran hacer estos materiales en el propio pueblo. Bueno, en cuanto a datos de partida, como hemos dicho antes, vamos a tener dos líneas de tratamiento. Por un lado, vamos a tener la línea de cromo 6+, que procede de las aguas de baño de cromo, y por otro, del desengrasado, que procede del tratamiento que hemos explicado antes. Decir que vamos a trabajar con el caudal medio, ya que antes de la planta tenemos un tanque de regulación, el cual va a hacer que nuestra planta trabaje siempre con el mismo caudal y que sea más eficiente. Decir que la planta trabaja 16 horas de lunes a viernes y los sábados 8 horas. Bueno, voy a hablar un poco del esquema de la planta, aunque luego, tanto mis compañeros como yo, vamos a ir etapa por etapa más detenidamente. Para empezar, tenemos la primera línea de cromo, la de desengrasado, estos son los tanques de reactivos, y luego la línea común, donde se juntan las dos líneas, tanto de cromo como desengrasado, y luego la línea de fangos. Bueno, en cuanto a la línea de cromo, pues tenemos el tanque de regulación que he comentado antes, luego el tanque de reducción, tanque de precipitación, tanque de floculación y la decantación primaria. Y ahora vamos a proceder a explicar cada uno detenidamente. En cuanto al tanque de regulación, decir que la función principal es la de regular el caudal, de entrar en la planta, como comentaba antes, para hacer que la planta trabaje siempre con el mismo caudal y que sea más eficiente. Y esto es lo que hace, absorbe picos este tanque y hace que el caudal siempre sea el mismo. Se dimensiona con un tiempo de retención de 16 horas, debido a que si, por algún caso, hay un problema, que se puede almacenar ese tanque durante un día todas las aguas procedentes de la industria. Y luego una función secundaria va a ser homogenizar ese caudal que viene, ya que tenemos agitadores en este tanque. Luego, en el tanque de reducción, la función es reducir el cromo 6+, a cromo 3+, ya que es 100 veces menos tóxico. Y para ello vamos a utilizar un reductor, que va a ser el sulfato ferroso, y además de esto también, para que se produzca esta reducción, tenemos que bajar el pH a 3,5, porque vamos a utilizar un ácido sulfúrico. Y, pues, como pueden ver en la reacción, nos dan dos sales, que posteriormente, en el tanque de precipitador, a partir de un agente precipitante, que en nuestro caso va a ser la sosa, va a dar dos hidróxidos, que son los que van a precipitar. Estos dos hidróxidos también van a actuar como coagulante, que va a ayudar luego al siguiente proceso de floculación, para que flocule mejor el floculador. Vamos a dosificar poliestrolito, el cual hace que las partículas se aglomeren más, sean de mayor tamaño y tengan más peso. Y luego, en el posterior proceso de decantación, sedimenten mejor y se pueden eliminar más. En cuanto a decantación, vamos a eliminar un 90% de eso de suspensión y un 42% de DBO. El agua de entrar, decantado, va a entrar por el centro y va a salir por la periferia. Luego, pues, comentar que tiene una carga hidráulica de 1,5 metros cúbicos por metro cuadrado y hora, un tiempo de detección de 2,5 horas y también tiene unas rasquetas de fongo para arrastrar el fango y que el codal de purga sea más fácil. Ya lo dejo con mi compañero, que os sigue explicando la planta. Siguiendo con la línea de aguas, la siguiente parte que nos encontraríamos sería la línea de desengrasado. Aquí recogeríamos agua del segundo proceso que se produce en nuestra planta, sería el propio desengrase. Y, bueno, comentar que el sistema es muy similar al que ha comentado anteriormente mi compañero Hugo. Al principio teníamos un tanque de regulación, también dimensionado para 16 horas. Seguiría un tanque de coagulación, en el cual lo que se pretende es neutralizar las cargas eléctricas de los contaminantes y para ello necesitamos incorporar este reactivo, el sulfato barroso. A través de distintas reacciones químicas acabamos consiguiendo hidróxido de hierro que será nuestro coagulante como tal. Seguimos con el tanque de floculación en el cual lo que pretendemos es, a través de agregar un poliélectrólito, que es exactamente el mismo que utilizamos en la otra línea, conseguimos formar unos floculos que son más fácilmente decantables. Y, por último, acabaríamos con un decantador, exactamente lo mismo, mismas dimensiones, mismos rendimientos. Estas dos líneas que hemos comentado ahora mismo acabarían en la línea común. Lo primero que nos encontramos en la línea común sería un tanque de homogenización. Al contrario de que los tanques de regulación, la tarea principal es homogenizar. Como secundario sería regular también. Y, bueno, comentar que en este tanque tenemos la posibilidad de dosificar reactivos para nivelar el pH. En el caso de que tuviésemos fallos antes, de esta manera conseguiríamos poder proteger el reactor biológico. Es más grande que los anteriores, se ha dimensionado para una capacidad de 40 horas, contando como tales las 16 del sábado y las 24 del domingo, en las cuales no trabajaríamos. También hay que comentar que es justo a partir de este momento en el que nuestra planta pasa de trabajar 16 y 8 horas a trabajar 24 horas todos los días de la semana. Después del tanque vendría el reactor biológico y, bueno, la función principal es eliminar la DBO del agua. Entonces, hay que conseguir unos límites exigidos para el vertido. Y esto lo haremos mediante un reactor biológico no convencional, sino de oxidación total. Somos conscientes que esto supone un incremento de volumen, pero también nos da la ventaja de que, en el caso de que recibamos algún pico de contaminantes, nosotros con este sistema sí podríamos tratarlo. Entonces, decir que la hidración se haría por difusores y, bueno, debido a la naturaleza de nuestros contaminantes, las aguas con las que nosotros tratamos no disponen de suficiente nutrientes, por lo que necesitaríamos añadirle un reactivo que sería el fosfato diamánico. Después del reactor biológico vendría el decantador. Este es un poco diferente a los que hemos comentado anteriormente. Con este ya conseguimos que nuestras aguas no tengan la cantidad de soluciones y suspensión anteriores. Por lo tanto, nosotros conseguiríamos unos límites exigidos para su posterior vertido. Es a partir de este punto que nosotros tendríamos la posibilidad de poder verter sin necesidad de regular. Y, bueno, comentar que el tiempo de retención aumenta y la carga hidráulica disminuye. Por lo tanto, el dimensionamiento será diferente. A través de un bombeo, nosotros pasaríamos ya con el tratamiento terciario, ¿vale? Nuestro tratamiento terciario consistía primero en unos filtros a presión y con ellos lo que pretendemos es mejorar un poco la calidad del agua. Eliminábamos parte de soluciones y suspensión y la de VO5 asociada. Y, bueno, comentar que tendríamos dos unidades con el fin de trabajar en continuo. En el caso de que haya que lavar uno, se activaría la otra. Y, bueno, para el contralavado, decir que usaríamos el agua ya tratada y meteríamos inyección de aire a través de un compresor. Nuestros filtros son de arena fina, de una granulometría de ahí en torno hasta el 0,8. Y, bueno, el caudal de contralavado iría a cabecera de planta para tratarlo posteriormente. Entre los filtros que he comentado ahora mismo y luego ya el depósito de agua tratada incorporaríamos en las tubularías unas lámparas de ultravioleta. Sería este sistema en particular. Esto se hace con el fin de desinfectar el agua, ¿vale? Y, además, la ventaja que tiene es que evitamos el tratar con cloro. ¿Ventaja de este sistema frente a otros? Nosotros consideramos que tiene un montaje y un mantenimiento más sencillo. Es por esto por lo que nos hemos decantado por este sistema al final. Y, bueno, ya finalmente nos encontraremos el depósito de agua tratada. Igual que el tanque de homogenización lo hemos calculado para almacenar agua durante 40 horas por el mismo problema que teníamos antes de los parones en la planta. Y, bueno, a continuación ya os dejo con mi compañera Victoria que os contará la línea de fangos. Gracias. Bueno, con mi reputación de la línea de fangos en primer lugar vamos a situar unos espesadores a continuación una deshidratación como hemos elegido unos filtros prensa para ello y, por último, un almacenamiento antes de evacuación a vertedero. Importante decir que entre estos dos procesos tendría que ir una estabilización de los fangos pero debido a que nuestra planta tiene muy poca materia orgánica biodegradable y que la planta es muy pequeña la cantidad de biogas que podríamos generar así como su calidad sería mala. Entonces, no nos compensa ponerlo. En cuanto a los espesadores hemos elegido espesadores por gravedad que nos permiten llegar a unas concentraciones del fango de entre 6 y el 8%. Es importante decir que toda la línea son dos líneas una para tratar los lodos procedentes de la línea de cromo ya que es un compuesto peligroso y debe ir a vertedero de seguridad y otra línea que trataría el resto de lodos provenientes de la planta ya que irían a un vertedero normal. Por último, decir también que tenemos un bypass para que en caso de que los lodos procedentes de la línea de desengrasado pueda haber algún fallo y no cumplamos los parámetros requeridos también poder tratarlos en esa línea para que vayan a vertedero de seguridad o en caso de que uno de los equipos nos falle como no hemos previsto equipos de reserva podamos tratar todos los fangos en esa línea. En cuanto a la deshidratación como he dicho hemos elegido el filtro prensa la ventaja de este equipo frente a otros es principalmente que tiene una gran capacidad bueno, una alta superficie de filtrado ocupando muy poquito espacio y su principal ventaja frente a otros equipos es que conseguimos unas concentraciones de materia seca mínimas del 40%. Por último, de los containers que es para almacenamiento antes de llevar el fango a vertedero necesitamos almacenarlo hemos dispuesto el tipo de container de obra y su evacuación será cada dos días por lo que nos debe permitir almacenar los fangos que produzcamos en esos dos días. En cuanto a los reactivos hemos hecho un sistema de dosificación de reactivos de tanques diarios en primer lugar mientras un tanque está dosificando a la planta ese día en el otro se está preparando la dosificación para el día siguiente ya que muchos compuestos vienen en riquezas inferiores al 100% o son sólidos y necesitan prepararse antes de poder dosificarlos a los distintos equipos. Estos dos tanques van acoplados a dos bombas que van a trabajar de forma alternativa para mejorar el rendimiento de la bomba y alargar su vida. En cuanto a los reactivos no los voy a nombrar ya que los hemos ido más o menos diciendo a lo largo de la planta pero son todos los que veis ahí presentes. Esto sería más o menos como quedaría en planta aquí vemos dos tanques otros dos tanques de otro reactivo y aquí otro que en la foto no se ve su compañero pero iría ahí y aquí veis más o menos las dos bombas de estos dos tanques de aquí. En cuanto ya a los resultados la línea de cromo como ya nos han dicho ya los tiempos de retención me voy a centrar simplemente en deciros el volumen que serían de 441 metros cúbicos el tanque de reducción tendría un volumen de 16 el precipitador y el floculador como tienen ambos 20 minutos tendrían un volumen ambos de 8 metros cúbicos y por último el decantador tendría un volumen de 63 metros cúbicos. En cuanto a la línea desengrasado sería prácticamente igual ya que los tiempos de retención son muy similares por lo que el volumen 441 metros cúbicos también el coagulador y el floculador también 8 metros cúbicos y el decantador también unos 63 metros cúbicos. En la línea común como también hemos dicho que pasábamos de trabajar 16 horas a trabajar 24 para poder mantener el biológico el volumen es mayor ya que sobre también las dos líneas serían unos 1840 metros cúbicos el biológico sería unos 363 metros cúbicos y contaría con 676 difusores proporcionar un caudal de 2636 metros cúbicos al día el decantador tendría un volumen de 133 metros cúbicos y ya lo que es la línea terciaria de la regeneración el filtro prensa tenía un diámetro y una altura de 2 metros y un lecho filtrante de 1,1 metros. Las lámparas ultravioletas nos las da el proveedor ya que es un tubo que se acopla directamente a la tubería por lo que no tendríamos que dimensionarlo y por último el depósito de almacenamiento tendría unos 1.157 metros cúbicos. En cuanto a línea de fangos como os he comentado antes que no tenemos equipos de reserva sino que toda una línea tendría que ser capaz de absorber esos fangos en caso de que hubiera algún problema en la planta para dimensionarlos debemos saber cuántos fangos se generan en cada uno de los distintos decantadores teniendo un total de 604,8 kilogramos al día con esos fangos es con lo que dimensionamos los distintos equipos obteniendo un espesador de 113 metros cúbicos los filtros prensa nos los da el proveedor pero debemos saber más o menos cuántos ciclos necesitaríamos para tratar todos los fangos es decir que un ciclo es más o aproximadamente una hora entonces para tratar los fangos presentes a la línea de cromo necesitamos unos 6 ciclos al día es decir unas 6 horas el resto de fangos que serían los de desengras de la común unos 8 ciclos al día y si tratáramos todos los fangos en una misma línea serían unos 14 ciclos al día por último los containers como hemos dicho que vamos a evacuar cada dos días sabiendo que la generación diaria son 1,7 metros cúbicos de fango necesitamos un volumen de containers de unos 4 metros cúbicos en cuanto a los reactivos el sulfato ferroso se va a dosificar a la planta con un cauda de 70 litros acoplarse a un tanque de 2.200 litros aquí podéis ver que se trata de un compuesto sólido un color verdoso en su presentación comercial por lo que el almacenamiento se va a realizar en una zona destinada para ellos el ácido sulfúrico se va a dosificar con un caudal de 3 litros a la hora y acoplarse a un tanque de 600 litros es un líquido por lo que su almacenamiento se va a realizar en el propio tanque nodriza que nos proporciona el proveedor en cuanto al hidróxido sódico se dosifica con un caudal de 100 litros a la hora acoplado a un tanque de 2.200 litros también es un sólido por lo que es el mismo almacenamiento de sulfato ferroso el polielectrolito se dosifica con un caudal de 60 litros a la hora acoplado directamente a la unidad compacta que nos da el propio proveedor y por último el fosfato diamónico se dosifica con un caudal de 20 litros a la hora acoplarse a un tanque de 600 litros también es un sólido por lo que será el mismo almacenamiento importante decir también que tanto el sulfato ferroso como el ácido sulfúrico se han dimensionado mucho sus tanques para que la planta sea más o menos simétrica y no tener tanques cada uno más grande que otro a continuación Mitai os va a explicar el bombeo bueno la disposición para el bombeo que hemos utilizado en nuestra planta es muy sencilla hemos dividido los equipos en sumergibles estarían a nivel normal y los de dosificación comentar que para como ya han comentado antes mis compañeros tenemos unidades en las unidades de operación tienen una reserva y actúan de forma redundante para alargar la vida del equipo en la línea de fangos ocurre que tenemos dos líneas de fangos y en vez de tener cuatro bombas tenemos tres unas que van a estar funcionando en un ciclo en total a lo largo de la planta tenemos 23 como están duplicados todos los equipos un total de 63 y bueno comentar también que toda bomba tiene su válvula su válvularía completa en el esquema a la hora de plantear el bombeo lo hemos hecho el influente que nos entra desde las dos líneas se va directamente a los tanques de regulación de ahí lo bombeamos a la altura a la altura que están situadas las diferentes líneas para tratar esas aguas y desde este punto ya utilizamos la carga hidráulica cayendo sin romperla en ningún momento bajando a lo largo de todo el proceso al tanque de homogenización y llegando al biológico luego desde este punto ya una vez tratado como ha comentado Carlos antes se puede vertir directamente a la red y aquí no haría falta ningún tipo de bombeo sin embargo en esta parte al entrar en la falta en el filtro a baja presión lo bombearemos para tratarlo la instrumentación y control que hemos planteado para nuestra planta es muy sencilla es el habitual a cualquier tipo de planta de este estilo tenemos medidores de nivel de ultrasonidos radar medidores de pH y potencial redox para realizar el control de la reacción dentro de los tanques esa información se trata luego desde el control y ahí ya podemos realizar nuestro lazo de control para tener una correcta una correcta reacción las bombas tienen un manómetro solo para ver en campo para que los operarios puedan hacer sus chequeos de mantenimiento de forma normal aquí nos ocurre igual que antes controlamos los mismos aspectos pero también el caudal que nos entra el biológico y el oxígeno disuelto para ver el correcto funcionamiento del biológico en cuanto a la parte de los lodos tenemos los controles de los filtros de prensa estarían separados de nuestro control son controles que tiene el fabricante por lo tanto nosotros no los enlazamos con nuestro control y tienen un mantenimiento independiente este sería un ejemplo de la escada que tendríamos en campo y desde la caseta de control principal en el se puede observar los elementos que estarían en función de espera en funcionamiento sencillamente parados también indicar las mediciones de nuestras sondas y comentar que a pie de campo se puede modificar algunas cosas sobre todo la dosificación pero es en la caseta de control donde se tiene mayor control de la planta el tipo de enlazo de control que hemos realizado sobre todo para la parte más crítica de la planta que es la reducción y la precipitación hemos utilizado un dispositivo Siemens para que mida el caudal que nos está entrando con una sonda el pH que nos estaba saliendo de ese tanque y el mismo mediante un PI realiza la dosificación correcta para realizar la reacción en ese tanque hemos hecho una simulación teórica esto habría que adaptarlo luego en campo hemos tomado dos casos uno que sería más agresivo para realizar un establecimiento del régimen mucho más rápido y un poco más conservador que tarda bastante más para nosotros la selección será la parte conservadora aunque tarda un poco más en establecer el régimen permanente nosotros consideramos que las variaciones de pH dentro del del tanque no van a ser tan significativas como para que nuestro control tenga que funcionar de forma muy deprisa así que nos hemos quedado con la parte más conservadora nosotros estaríamos funcionando en un régimen como este en el que las variaciones de pH serían muy ligeras y realmente no nos interesa que haya mucha variación bueno y recapitulando sobre nuestro proyecto comentar que por qué hemos regenerado no si aislamos el proceso de forma independiente no nos sale económicamente pero si lo unimos con la parte de proceso de todo al producto le da un valor añadido a estos productos al estar regenerando este agua y pensamos que la empresa se puede beneficiar de este agua regenerada además de poder limpiar sus equipos propiamente dicho muchas gracias bueno pues muchas gracias por vuestra presentación y por bueno más o menos también ajustaros al tiempo paso el micrófono a los profesores para que hagan sus comentarios o preguntas en primer lugar en primer lugar yo como tutor hemos trabajado mucho juntos y os quiero dar mi más cordial enhorabuena porque habéis hecho un proyecto magnífico cuando se pensó este proyecto que tiene una parte química importante pensé que lo hubiese a pasar regulín puesto que no había ningún químico dentro del grupo me habéis sorprendido porque habéis hecho un desarrollo químico magnífico de todo el proceso dicho eso me gustaría comentar dos cosas una la planta la Villa Maherari tú las comentas un poco al final realmente la reutilización es mínima o sea los caudales son muy pequeños y su reutilización pues va a ser no sé para lavado de calles torres de refrigeración etcétera etcétera es decir no se pretende ni una gran calidad ni su utilización en sistemas más o menos importantes sino bueno un cierto ahorro una imagen etcétera etcétera eso hay que tener un poco en cuenta de que esto y el colocar una unidad de ultravioleta eso no lo habéis comentado pero éramos conscientes y lo hemos hablado que sencillamente no son aguas residuales urbanas no es probable que lleguen compuestos que lleguen gérmenes patógenos pero se hace esto con el fin de que el agua quede totalmente desinfectada por cualquier razón puesto que va a estar acumulada durante 40 horas dicho esto os repito en mi enhorabuena y bueno adelante y que todo salga también en la vida como este proyecto bueno enhorabuena por el proyecto a mi también la verdad es que me ha gustado me ha gustado mucho el foco de la habitación tanto el resumen que enviasteis como lo que era la presentación muy clara siguiendo el esquema y también han hecho hincapié en la parte de distribución y control que tampoco es muy común y la verdad es que es un poco un soplo de aire fresco que se vaya viendo un poquillo que todo esto hay que controlar de alguna forma ¿vale? simplemente alguna cuestión es habéis comentado algo de la economía por la regeneración tal ¿habéis hecho algún tipo de estudio de explotación un rango aproximado algún número algo o no habéis entrado en esa parte muy aproximado pero es lo que hemos dicho no sale si separamos lo que es la edad no rentaría lo que serían los costes que nos está dando con los beneficios que nos va a dar pero le añade un valor añadido a la empresa cierto valor lo podéis conseguir no son unas pérdidas tampoco abismales pero pues muchas gracias y a seguir así gracias bueno yo por mi parte también daros la enhorabuena ha sido un placer escucharos también coincido con Aitor en el sentido de que por ejemplo hablar de los bombeos el escada etcétera yo creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados a escuchar y ha estado muy interesante y simplemente yo tenía una cuestión o varias en principio el agua lo tomaría de la red municipal de abastecimiento el agua que va a entrar o lo el agua que entra es de la propia fábrica de cromado o sea tenemos dos líneas por un lado el de baños y enjuagues del cromado que es la primera parte que comentamos y la segunda sería la parte de lavado y enjuague de engrasado de piezas que trae de serie antes de recibirlas por así decirlo entonces todo ese agua es propio de la fábrica no viene de es el proceso si que es necesita un agua ultra pura ultra pura si me parece que estáis hablando de dos aguas diferentes vosotros el agua que entra en la depuradora y el de la fábrica hablando del agua el origen natural del agua que después se va a contaminar y acaba la depuradora bien el agua ten en cuenta que en los baños estos de cromado se necesita un agua que sea terminalizada entonces tienes que partir de un agua de primerísima calidad es decir tiene que ser un agua potable de red etcétera etcétera porque el agua tiene que ser desionizada ya que si no en los procesos de fijación del cromo como tenga cualquier cosa se fijaría todo menos el cromo vamos entonces hablable de dos aguas diferentes quiero entender eso ¿no? yo preguntaba yo era tu agua sí pero bueno es lo que ha dicho Victoria que es agua ultra pura yo es que como me preocupa el agua de los ríos y de cómo llegan las ciudades pues eso te la van a devolver muchísimo mejor por eso por eso bueno pues por mi parte nada más daros la enhorabuena y ya saben mitad de lo que iba a decir pero bueno venga muchas gracias gracias